Ella no se que, ella quería conocernos Si señor, no sea tan feliz Si señor, pero yo siempre le he tenido su ropita planchada, lavada, todo Siempre le he obedecido señor Pero por qué me anda tratando usted requete mal a las niñas Miren, me la hacen sentir mal sin mi güey, pechándose mi pierde por todos sus caminos Ay Riqui te gracias Si se pierde se va a perder en mi fra hierarchy Ay señora ¿Qué le pasa? Uy miren ve ¿Qué te rique? Cuando es tu catro, no sea así Usted es ma jegて No es mi�is Yo ya le vengo trabajando este día y miren como y tratan todas las niñas Usted no me hable fuerte también a mi Como quiere que le hable Ese me hizo... Me hizo medir mal a las niñas Le propongo un meg trop nhé Estamos trabajando a nuestro,ities Patroncito, le habla, le propongo un besito. Hombre, te siento ahí, perdonado. No, Patroncito, no le tomando mucho, mire. Un saludo que ha dicho. Usted no va a enseñar, no lo puede enseñar en el camino. No, Patroncito, no me gusta que me hagan tratado mal así las niñas. Sí, señor. Yo siempre le he trabajado bien y requité bien, y mire, así como me lo tratan. Patroncito, un brindis. Lo que pasa es que usted tiene toda la razón. Pero lo único que falló a usted es que se trajo a su familia. Es que él me dijo que los trajera todos. Pero lo que usted no le dijo es que usted se quiere quedar con él. Ay, yo no, ¿cómo crees? Yo soy una señora Vicente, ¿qué se le ocurre a usted? Ay, no se hagan. No, Pat, si no se quiere conmigo, no se va a quedar. Indítame. Yo pensé que se lo estaba tomando. Pero lo que sí le voy a decir, no, Pat. Es que este jovencito, mire, está tomando, muchachos. Él no toma. Y él me dice, yo no sé por qué anda usted agarrándome. Lo siento, suegra. Ay, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Se come con la boca y se casa con licencia. No, señor, yo no he entendido. Es que es raro eso. Que está guapa su hija. Ay, eso sí. Es que me siempre voy a hacer esta riquita y linda. Yo me la quisiera ir a la casa. Vamos a ir a un marido. No, es que la niña, la niña no hace muchas cosas. No. Patroncito, ¿quieren que venga a trabajar? Patroncito, ¿qué? Patroncito, ¿qué? Patroncito, ¿qué? Patroncito, ¿qué pasa? Pues yo traje, puedo traer mañana a la niña otra vez. Pues como le dije a esa muchachita. Me dijo que sí, mire, ahora me la dejó sentir mal. Me dijo que no. Que sepa que en la tienda va a trabajar. Sí. Porque ahí no se va a dedicar a trabajar. Sí, sí, patroncito. Porque en el mandy hay que, con unas cosas como... Señorita Ruth. No se mantiene. ¿Usted? Señor. Señor. Señorita, señorita. Ay, Ricky, sí, gracias. ¿Por qué va a ser mi suertita? Acá no tiene la gente que no tiene. Pero en todos estos chicos, ¿no? Vamos a estar ahí. ¿No lo vives? No lo vives. No lo vives a ver si era el de la agua. Ya, ya. Ven, yo voy a ir a caer a la la... ¡Nencho! ¡Nencho! ¡Haga ayuda, mi amiga! ¡Ya, ya. ¡Ya, ya! ¡Nencho! 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 Ay, mi muchachito, como ya está avanzado, ya está viejito, ya Hermelo, vengan con todos los patos Ay, está mejor, Hermelo Cármelo, Cármelo, nos vamos a caer, Cármelo Ayúdenme, que este es este, Mencho, le han arrojado a tus Se calambró este hombre Mencho, 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 Mencho Cármelo a este, Cármelo, le hagan un chato a tus Están calambrados, niña de la pata Mira la pata, ay, como ya está viejito Apúrale, ayúdeme ¿Qué va a hacer, puede? Ayúdeme, dale los primeros auxilios Los cerros con el abuelito Ayúdeme, que se va a dar Ayúdeme, 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 que se va a dar Y como no hay ningún replancito aquí, es que no la tiene dormida Ayúdeme, ruedala como piedra Carmelo, ya le está pasando Subámoslo para arriba Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, que va a pasar con este viejito Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme Pero lo que sí yo sé es que voy a ir a buscar a la Laura ¿Eh? Lo que sí yo sé es que voy a ir a buscar a la Laura ¿Y me va a dejar sola, Gaby? Déjalo, los primeros auxilios ¡Gaby! ¡Laura! 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 ¿Por qué viene huyendo? ¿Sí? ¿Yo? En carrera, venía ¿Qué le pasó? ¡Vámonos! ¿Y qué le pasó? ¡Vámonos! ¿A dónde? La mañana la quiere ¿Qué le pasó? ¡Nada! ¡Vámonos! ¿Qué, señor? No, patróncito, ya le dije, pues Yo a usted yo no sé qué le pasa ¿Por qué me trató tan mal a la niña? No, pues eso que usted tenga dinero Pues es un señor riquete rico No quiere decir que los pobres Los va a tratar usted así Nosotros somos riquete pobres Pero muy decentes, señora No, pues si usted quiere conservar su trabajito No, pues Y sí, pues si de eso se trata, señor Yo defiendo primero a mis hijos Después del trabajo, señor Así que Ahí los dejo, señor Usted ya me tiene cansado ahí Mire, le agradezco mucho lo que hizo Pero a mis hijos jamás me lo hubiera tratado así, señor No me le empuje a ti Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, pues ya es de bolochuto Sí, sí, sí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Cuidado, pancha Carlito, tómate Me siento, Carlito Yo, Carlito Yo creo que Vete, vete, agarra esta Miren Esa es la última vez que vamos a tomar Le voy a contar un secreto, Carlito Cuénteme, pues, cuénteme Yo soy sincero en decirlo aquí Y donde sea Y hay veces En algunos tratos que hacemos Quiero ver hasta dónde va a ir a Zapata En algunos tratos que hacemos Yo le quedo mal Ya, mi compadre O sea, siempre yo me lo voy Me lo voy Yo no lo voy Yo no quiero Siempre como yo Pero sí, yo le quiero decir Mucha Ay, dame, pues, lo que le voy a decir Un brin Cuéntese usted Yo creo que esta va a ser la última vez Que vamos a tener Don Carlito se va a morir El gusto de, de, de disfrutar con usted No, Carlito Le vale flores a su tumba Muy buen Usted tiene plaza, Carlito Para que usted se ponga así también Última vez que a mi hacienda Ya está cayendo en quiebra Usted está cayendo en quiebra Ya, es que ya la hacienda Ya está, me está yendo abajo Ya todos los ingresos Pero nosotros sí la podemos Todos los ingresos Ya se me están terminando No, Carlito Ya no hay lana para mí Ya, Carlito Yo le digo Nosotros se la podemos recuperar Don Carlito Es cierto que puede ser la última vez ahora Entonces, Carlito Nosotros nos vamos ir yendo Entonces Me van a dejar por lo que le diga Que ya no tengo mucha nada No es por eso, Carlito Bueno, pues, muchachos Siéntese y porque va a caminar con nosotros Sí, va con nosotros Bueno, vamos Ha sido un gusto ver Un deleitado como ustedes Vámonos, vámonos Venga Vámonos Venga, venga Pase No, pues, ey, 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 hombre Suélteme Siempre No, chicas No, padre Parece cómodo, macho Sí, sí, una Ey, ya Carlito Lo dejamos aquí Y ahí vamos No, Carlito Hay los vidrios, Carlito Hay los vidrios Cuando Cuando Hay los vidrios Hay los vidrios Que ese señor Me fuera a decir Que algo mejor Y apenas Lo acabo de conocer Pero, ¿eh? No sé ni para qué vine La verdad No sé por qué Voy a ir En este lugar Yo creo que Me voy a ir Y ya no voy a regresar Porque yo no quiero Que mi amiga Así como lo hizo Ese señor Sí Más que mi mamá Y sirviéndole Ahí a ese señor Como Y me imagino Como la de tratar Tal vez así la trata Como me trató a mí Sí, sí, sí La trata Yo como lo sé Yo como lo sé Yo solo jugando Con mi madre En el paso Sí, señor Es para ser más malo Y mi mamá Diciendo que Eras de que Estés buena gente Tranquilito 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 Yo vengo Que estoy casada Porque me estoy casada ¿Qué pasó mi niña? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó mi niña? No, estoy triste Mira Así que Ese señor Yo pensé que la iba a recibir Con Ay, con Reste Harto gusto Pero no Mira No se ponga Riqui triste Así Así pensaba Aquí, ¿sabes? Somos nosotros Pobres Pero Mírate mi niña Así que No se preocupe Ese señor Ya le dije Sus cuantas virtudes Allí Yo así Yo le digo Pueño cosas Que no me le ande Faltando el respeto Así que Nosotros seamos Riqui humildes No quiere decir Que nos traten Así Estos señores Solo porque Tienen Riqui Harto dinero Acredaste Sí En eso Tienes Toda la razón Así que No se preocupe Mija Yo Yo le voy a decir A todos ustedes No se Riqui te preocupen Yo como Ya le dije Si señor Si mañana Pues me Me lo trata Así igual No se preocupe Yo renuncio Y nos vamos Lejos de aquí Nuevamente A nuestro lugar O a buscar el trabajito Por aquí Este lugar Es muy riqui te bonito Pero No se preocupe Mija Que aquí Otros señores Tienen otras haciendas Yo con mucho gusto Voy a buscar el trabajito Para que nosotros Fumamos No se riqui te preocupo Así saben Que yo Levantes Ahí Así saben Que son Los que yo Más quiero Y No sé Vamos a pedir Del lado No Vámonos Pues mija No va a ser Chicopales Por eso Señor Cree que Cree que Tiene Dinero Hay que Que ¿También Le decían Rebajo? Sí Es que me dieron Que valía Viste Yo le dije Y me la dejaban Menos ¿Y a cuánto Le dejaste? Ya me la dejaron Unos 20 Le dije Váyame Sí Le rebajaron Entonces Ya rebaja Le hicieron Sí Buena gente ¿A qué le vendió? Sí Como cuando uno Tiene pisto Yo siento Que sacarme Un billete Pues Como que a mí No me da Sí ¿Es igual? Está bien Sí Tienes razón Es que cuando hay dinero Así es Sí Solo que yo Siempre Ando Estanteadito Lo que voy a gastar Ajá Por eso Pido rebaja No me gusta Hacer mal gasto Pues Sí Cuando dejan Rebaja Usted aprovecha Sí Sí Está bien Que aproveche La señora Bien buena gente Que rebaja Le dije Un pantalón Tres de 35 Y la camisa B Sí Es que como ya Soy cliente Ah Por eso Les rebajó Tanto Sí Estoy pensando En comprarme Una lancha Un álcool Sí ¿Va a pedir rebaja También? Sí Vamos uno Para cada negocio Tienes que pedir rebaja Sí Así tiene que ser Y si va también Yo estoy segura Que le van a dar rebaja Como usted Pide una rebaja ¿Piedad? Ajá Piedad Calidad Sí Por eso Me dijo Que le van a dar Si usted ¿Cómo anda Dijo En la finanza? Ah Yo bien También Pero fíjate Ya me voy Porque ¿Qué le va? Sí Vaya Un gusto Para los que ya rebaja Pide la libertad O qué Es que con la muerte Estaba abrazada Por ahí De nada ¿Qué me voy a preocupar? Compito una vida tranquila Guaj ¿Qué me voy a preocupar? Estaba aquí ¿Qué me voy a preocupar? ¿Qué me voy a preocupar? Relajada Estoy pensando en que tengo otra compra Tengo que ver cómo De qué manera Me entra un poquito De ingreso De billetes Tráigaselo Usted No Chica Usted está ahí ¿Cómo hace usted? ¿Y usted no paga bien? Para para llegar ¿Dónde está ese Tepito Que viene Y cuando la llamo Se van a arrepentir Así de que jamás Camine Usted sabe ¿Dónde está? Gracias 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 Que es tanto grita Y suspira Por la vida Aquí está el declarado Que tiene el piso Sí Qué gusto Ay Que talla Este no es el pisto. ¿Cuál pisto, pues? El que me quitaste. Estorbarme de mi vida tranquila. Qué chulada lo que anda haciendo usted. No le da pena que tal se lo roban usted ahí solito. No, que la pena solo pasa por ahí. ¿Por alto? No pasa por mí, pasa por bajito. Mire. No, porque no me lo hacen. ¡Ante Mañoso! Con vos queremos platicar. ¡Semejante Mañoso! Uy, vaya. ¡Vaya, por qué le hemos platicado! ¡Mañosito! ¡Sinvergüenza! ¿Cuál Mañoso, pues? ¿Ah? Dígale, dígale. ¿Quién fue el que agarró el pisto? Yo, yo. ¿La mera Tolola? Sí, sí, sí. ¿Quién fue el que agarró el pisto? Siempre, usted tiene el pisto. ¡Ella confesó! Siempre, va a tener el pisto. Mañana. ¡Mamá! ¿Aquí es el que espera? ¿Has visto el pisto y los tienen una chunquita alzado? Usted ha hecho... ¡Pómalo, hijabalte, me dijiste, mitad y mitad! ¡Pero mire! ¡Ajá! ¡Ay, mire, güey! ¡Si no los dan el pisto! ¡Allá va el higuelúleve! ¿Adi dónde? ¡Vamos, pégase! ¡Si! ¡O. Gracias por ver el video.